Vamos a estar haciendo un análisis político previo a estas elecciones del 23 con el former mayor Alex Penelas y con el actor alcalde Juan Carlos Bermúdez, eso va a ser el lunes, muy importante que nos sintonicen. Bueno y tenemos en línea telefónica la abogada Alicia García Prevolos, muy buenas tardes, bienvenida aquí en Radio Luz Miami, conéctate con TFKM. Muy buenos días, muchísimas gracias por tenerme. Claro que sí, muchísimas gracias a usted por estar estos minutos en el tiempo con nuestra comunidad y justamente sabemos que usted tiene más de 16 años de experiencia en lo que son litigios como fiscal estatal asistente en la oficina de la fiscal Catherine Fernández Rondo y también ha tenido algo muy importante con el tema de la unidad del tráfico humano y justamente ahora usted está aspirando a ser juez del circuito en el grupo 42. ¿Qué la motivó? Háblenos un poquito primero de su experiencia y ¿qué la motivó a querer ser juez? Sí, cómo no, muchísimas gracias. Pues como usted ha dicho, llevo 17 años trabajando como fiscal y todos los días en la corte manejando casos y buscando justicia para las víctimas del crimen y durante ese tiempo, pues bueno, pude ayudar a mucha gente, pero siempre quise poder hacer más. Entonces ahora me estoy postulando para ser juez, para poder seguir ayudando a nuestra comunidad que tanto me ha ayudado a mí porque yo llevo aquí desde los 17 años solita y trabajé y estudié y fue el pueblo y la comunidad que me ayudó a salir adelante. Entonces, bueno, pues mi pasión siempre ha sido para ayudar a la gente y ahora pues bueno, quisiera ser juez para poder seguir ayudando. Excelente. Y cuéntanos un poquito de su labor en la unidad de tráfico humano, un poquito de ese trabajo que hizo en esa unidad tan importante que ha cambiado la vida de muchas personas. Sí, cómo no. En el 2018, Caterine Fernández Rondo me nombró directora de la unidad contra el tráfico humano. Como directora yo tenía policías, abogados y gente que me ayudaba para ir a buscar a los niños que son abusados sexualmente y en el tráfico humano. Entonces, juntos hemos ido por toda la comunidad a buscar a los niños y ayudar a las víctimas que muchas veces no saben cómo pedir ayuda o cómo asistirse, ¿no? Entonces, buscábamos a esas personas, los ayudábamos y después arrestábamos a la gente que abusaba de ellos. Entonces, durante cuatro años hice eso y gracias al trabajo que hicimos pudimos ayudar a muchas personas. Que de hecho, también como resultado de ese increíble trabajo que usted menciona, se le otorgó un premio de fiscal del año por parte de la fiscal de la Florida, Ashley Moody. Y eso es muy importante también traerlo aquí en nuestra audiencia para que sepan que su trabajo fue reconocido por la excelente labor que se realizó. Sí, sí. Muchísimas gracias. Y eso fue en el 2020. Ashley Moody me reconoció por el trabajo que hice. Y bueno, me dio el premio, que viene siendo un premio durante el estado de la Florida, por todo el estado. Excelente. Y ahora queremos hacerle una pregunta muy importante que lo hemos venido comentando de hace varias semanas. Y es la intención del voto que vemos que desafortunadamente la participación está baja en las votaciones. ¿Cómo motivaría usted a esta comunidad para que salgan a votar si no lo hacen anticipadamente en estos días que quedan, que lo hagan el 23 de agosto o martes? Sí, por favor. Es muy importante que salgan porque necesitamos su voto para que haya gente y personas responsables que estén elegidas. También para que ustedes los conozcan. Yo en este momento estoy aquí en Westchester hablando con los votantes y tenemos aquí a muchos candidatos también que estamos aquí para responder a cualquier pregunta que ustedes tengan. Pero es importante que voten como la democracia que tenemos para seguir con ella y que todo el mundo pueda elegir a quienes quieren y a quienes les van a servir bien. Y además los jueces son muy importantes porque la gente de todos los días tiene contacto con la corte y con los jueces más que con los políticos. Y entonces es muy importante que ustedes escojan a los jueces, que tengan experiencia, que sepan hablar con ustedes y que sepan escucharles y entender los problemas cotidianos que hay todos los días. Y justamente cuando usted ahora está tocando puertas que se encuentran en este momento en esa labor, ¿cuál es el común denominador de las preguntas que los residentes le pueden hacer a usted cuando usted llega a su puerta? Pues muchas de las personas quieren saber de qué partido somos los jueces. Y por la ley no nos dejan contestar esa pregunta. Entonces lo que sí les podemos decir es sobre nuestra experiencia y quiénes somos nosotros personalmente. Y eso es muy importante porque la experiencia y las cosas que nos ocurren todos los días es lo que forma la persona. Entonces es importante que ellos sepan quiénes somos, que tenemos familia, soy mamá, tengo dos niñas, y he crecido y nacido aquí en Miami. O sea que conozco mucho a nuestra comunidad, la quiero mucho y quiero nada más que ayudarlos y poder obtener justicia para ellos. Excelente. Y bueno, ¿cuál es el número en la boleta, el suyo? ¿Cuál es su número? Mi número es el 102-102. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Le deseamos la mayor de las suertes y éxitos para este 23 de agosto. Y todos los que nos están escuchando, apoyar y marcar el número 102. Gracias por su tiempo y que tenga excelente tarde. Gracias, igualmente. Gracias. Bueno, y es importante, Giovanni, el tema que acaba de mencionar la abogada Alicia, porque dijo que le preguntan inmediatamente de qué partido político es. Es que el problema, fíjate que, Wendy, qué bueno que traigas eso. Fíjate, la mayoría de las personas nos dejamos guiar por ser o partido demócrata o partido republicano o del centro. Y a veces que eso no funciona así. Y normalmente a nivel de, no solo a nivel de jueces, sino a nivel del consejo de una ciudad, a nivel del alcalde de una ciudad, a nivel de comisionado de una ciudad, o a nivel de alcalde de un condado, y de jueces, no radica en la parte de que si eres republicano o si eres demócrata. Radica la parte principal en lo que es el servicio, en lo que van a hacer por nuestra comunidad. Y lamentablemente el votante cree que como que si las elecciones son a nivel nacional, donde se inscribe por el partido demócrata o se inscribe por el partido republicano. Déjame decirte que muchas de las personas que vivimos en los Estados Unidos venimos de países que existe la opresión, la tortura, el despotismo, no hay democracia. Y entonces creemos que cuando votamos, por ejemplo, en los países donde Nicaragua, Venezuela, países donde no existe la parte del voto, solo votan, la mayoría de los momentos es por el presidente. Y el presidente es el que se encarga posteriormente de, a través de su partido, definir quiénes son las personas que van a tocar o van a administrar el sistema. Pero esos son los países donde el poder no está dividido, como el poder que tenemos aquí en los Estados Unidos, que está dividido entre el poder legislativo, el poder judicial y el poder legislativo, judicial y administrativo. y el administrativo, que son la parte que cada uno tiene una función. El poder que tiene el Congreso, el poder que tiene es de crear las leyes, que es la parte de poder definir cuál es lo correcto y cuál es lo incorrecto. Pero está el judicial, que es el que crea y dice esto está correcto, esto no está correcto, que son la parte de los jueces. Tú vas, por ejemplo, que ella en este momento está diciendo, Alicia, ¿no? Alicia Prevolos. Alicia está diciendo que ella es fiscal, que es la persona que es la que está, como dice, inculpando a una persona y existe la parte de la defensa. Correcto. Pero tiene que haber un juez, que es el que determina si en realidad eso está dentro de la ley o no está dentro de la ley. Y por eso es tan interesante el poder que tienen estos jueces. Y lamentablemente, Wendy, ayer estábamos hablando con el señor Tomás García, Tomás, Tomás Regalado, donde decía que, por ejemplo, perdón, se me fue el apellido ahí de Tomás Regalado. Pero en la parte de lo que estábamos hablando con él, es de que las personas nos están engañando al decirnos que van a tocar 25.000 puertas. Bueno, eso era mi pregunta que te iba a hacer. A nosotros una candidata, no voy a decir el nombre, nos dijo que ya hasta el día, o sea, que la campaña que lleva había tocado 8.000 puertas. No, pero es que eso es inhumano. Mira, yo te digo una cosa, porque nosotros nos dedicamos a la parte de lo que es la publicidad, porque llevamos lo que es la imprenta. Y tú llevas acá en la compañía alrededor de 21 años trabajando con lo que es la parte publicitaria y cómo funciona. En el dado caso mío, llevo 30 años trabajando con lo que es la parte de publicidad. Y puerta a puerta. Y puerta a puerta. Y sabes, y coincido con la parte de Tomás Regalado, donde en un semáforo, fíjate bien, en un semáforo donde tú estés repartiendo una papeleta o un flyer y te paras en un semáforo, tú no puedes repartir en 4 horas 1.000 flyers. No. Imposible. Y eso lo vemos desde el año 1999. Uno se para en un semáforo a darle a la persona que te abre el cristal para que tú le puedas dar una información tuya. Y eso que son segundos nada más. No puedes repartir ni 1.000 en 4 horas. ¿Por qué? Porque primero el semáforo tiene un proceso de tiempo. Sí, un timer. Un timer donde pasa alrededor de 1 minuto y 15 segundos apagados, o sea, en rojo, y a lo mejor en verde, 30, 35 segundos. Y en esos 35 segundos, lo más que pueden pasar son alrededor de 15, 20 carros. Y esos 15, en una avenida, avenida, donde hay un tráfico fluible, como es la 103 y la 16. Yo no sé si tú recordarás que en la 16 calle y la 103 del West de Jallalía, ahí hay un tráfico increíble, increíble. Y lo más que puedes repartir de publicidad, te estamos hablando del año 2000, del año 2001, y aquellas personas que han trabajado conmigo, en aquella época, en aquella época, se pueden enterar que esto que estamos diciendo es lo correcto. Es real. Es real. Ahora, imagínate tú caminando puerta por puerta o casa por casa, que normalmente vas a un paso lento, ¿verdad? Y que toques una puerta y que te abra la persona, que era lo que decía el señor Tomás Regalado el día de ayer, y te voy a traer a colación y cuando te ve y te dice ¡Hola, Tomasito! ¡Hola, Jaycee Bermúdez! ¡Hola, fulano! ¡E tal que te conoce! Por la cantidad de publicidad que tú tienes en la calle y lo primero que le dice bueno, vamos a hablar de la problemática que yo tengo acá y no le puedes decir eso no me interesa a mí, como decía ayer Tomás Regalado. Y entonces tú te... Pero pase, siéntese. Lo menos que puedes demorar en esa casa son 30 minutos y no puedes... Sería inhumano. Decir que un día haces 500 casas. No puedes. Es que no se puede. Entonces, pero esa es la parte real. Pero nosotros los votantes como estamos creyendo que esas personas nos van a venir a ayudar creemos que con la mentira ya desde ese momento te están mintiendo. Ya sabes que es así. De igual manera cuando hablan mal de un opositor. En el dado caso, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo que una campaña política se encargue de tirarle a la otra persona. Yo creo que lo correcto debe ser las cualidades que tiene. Pero en el dado caso, por ejemplo, cuando ya empieza esto de las contiendas que son falsas y que son en contra a nivel personal. porque, por ejemplo, si el X persona habla mal de J.C. Bermúdez, que es el que está contrincante o lo más reciente que va a ser para la próxima semana en un programa donde dice que esta persona ha desviado fondo, que esta persona hace bullying, esta persona acoso sexual, todas esas cosas que dicen en contra de él, pues la persona tiene que salir a defenderse. ¿Sabes por qué? Porque es la integridad de cada una de las personas la que se pone en riesgo. Sí, hay un límite. Entonces, ya aquí, cuando vemos esta campaña de lo que está pasando, hoy escuché a la opositora de él diciendo que a ella le habían marcado los papeles y que le habían puesto obscenidad y que apada la palabra. Yo creo que no hay necesidad de decir las palabras para nuestro radioescucha o para el problema porque, en realidad, eso no te va a hacer ganar una elección. Una de las cosas que no se pueden borrar son los historiales. Mira, aquí hay muchas personas que venimos de países latinoamericanos. que no se pueden borrar que no se pueden borrar y que no se pueden borrar